Madrid tendrá un gran premio de Fórmula 1 desde 2026. El Mundial confirma su apuesta por la capital y por un circuito semiurbano en IFEMA durante 10 años. Cataluña por su parte negocia ampliar su contrato. El GP de España contará con casi 5,5 kilómetros, 20 curvas y una vuelta de clasificación que se hará en poco más de medio minuto. Ni una colilla podía salir en la foto que fuera daba paso dentro a este gran espectáculo presentación del gran campeonato de Fórmula 1 en Madrid. Capital privado 100% aseguran para un premio que todos definían como grandioso. El mejor gran premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo. Con un circuito. Un circuito de nueva generación. Que arranca en 2026 10 temporadas de 5 kilómetros en el entorno del IFEMA y el barrio de Valdebebas para 110.000 espectadores. Que creará 10.000 puestos de trabajo directos en una comunidad. Que exaltan sale fortalecida. Más de 450 millones de euros cada año. También el país. Que todos los españoles se sientan muy orgullosos. Mientras el futuro del otro gran premio. Me gustaría que siguiera en Barcelona. De momento. ¡Ole! Se desconoce.